Hola y en este video te enseñare a hacer buñelos con dulce de leche en casa Para esta receta necesitamos pan, hecho o caso del super Pero esta opcion yo elegí del super Sparkles, hecho en casa del super, por este lo hacemos del super Azúcar, hecho en casa o del super, del super Escogí del super Y dulce de leche, hecho en casa o del super Primero ponemos el pan Después ponemos el azúcar Después ponemos el dulce de leche Y de ultimo ponemos los sparkles Y eso fue todo Dale like y suscríbete Toque las notificaciones Y comente Y comente ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video.